¡Hey! Muy buenas a todos aquí, Soki Comendador Sego 1 Hoy estamos con más Call of Duty y en este caso ha comenzado por fin el evento de Black Ops 6, el nuevo COD con Warzone Y es que el día de ayer hubo bastantes cositas interesantes, de hecho se activó como la primera parte del evento de Call of Duty Black Ops 6 Sabéis que la revelación va a ser el día 9 de junio, de hecho por aquí en la misma web lo tenemos Justamente en el showcase de Xbox el día 9, este domingo, tendremos el showcase de Xbox Y ahí pues saldrá todo lo relacionado con Call of Duty Black Ops 6, ahí seguramente veremos el primer gameplay probablemente Pero aparte de eso, como os digo, ayer la web fue actualizada y como veis tuvimos un parche el día 3 de junio, actualizamos el juego Y nos ponen el siguiente mensaje dedicado a todos los operadores de Urzikistán Y es que al parecer hay una especie de interferencia que ocurre al hacer el infil, la típica cinemática antes de empezar la partida Pues hay una especie de evento que puede ocurrir o no, a mi no me ha ocurrido cuando estuve jugando ayer Pero que hay una cinemática especial que vais a ver a continuación Entonces bueno, esto lo ya tuvimos el día 28 Y también tenemos la Mustang y Sally que ya subí vídeos sobre ella Pero es que esto también, vamos a ir al juego para mirar una cosa porque me parece muy interesante Y es que hace uno o dos días actualizaron el juego poniendo desafíos especiales del evento de Black Ops 6 Para que veáis que evidentemente va a haber un evento y os voy a enseñar más motivos del porqué, ¿no? Esto es ya un poquito más viejo, pero bueno, en definitiva chavales, esto es lo importante del día de hoy Que pues lo vais a ver aquí a continuación, cinemática con interferencias como os digo en Urquistán Y de repente, en vez de salir Graves, aparece Woods en silla de ruedas Con lo cual esto puede hacer que Black Ops 2 sea canon, ya sabéis lo que pasó en ese juego en la campaña Y ahí lo tenemos señores, al bueno de Woods Que le ocurrió en este caso la cinemática como veis a Mr. Dale Que si queréis verla la vamos a ver otra vez Y sí, o sea, realmente empiezas una partida y de forma aleatoria te puede ocurrir esta cinemática En la que básicamente Woods dice que algo así como que cuenta contigo Porque hay gente que hace cosas que otros no pueden hacer y tal Así que bueno, ahí está De hecho también se ha filtrado este menú, como estáis viendo Que sale en el COZ HQ, a mí no me ha salido realmente Pero bueno, hay gente que lo ha podido sacar Y justamente es Mr. Dale también el que se metió en el juego Y le salió esto en el COZ HQ Que está bastante duro la verdad, el tema del sonido El tema de la música que han puesto de fondo y tal Y la cinemática del Black Ops 6 Como estáis viendo pone Pulse X para empezar Y no te pierdas el reveal el 6 de junio de Black Ops 6 A las 10 a MPT en el showcase de Xbox como he visto antes Así que como veis señores, ya ha empezado Y no solo eso, sino que los Damenders también han conseguido Hackear de alguna forma el menú del COZ HQ Y poder ver la reserva, digamos, del juego Como estáis viendo, aparece el Black Ops 6 Y aparece el tema de la edición bóveda Que se llama Volt Edition Que es todo lo que viene que vamos a ver las fotos detenidamente Que ya salió en su día filtrado Y bueno, pues sí, ahí está, en el COZ HQ tenéis todo O sea, seguramente esto se activará O durante el evento completo del Black Ops 6 O después del reveal del Xbox showcase Aquí podéis ver las fotos a buena calidad En primer lugar tenemos las skins que te dan por reservar la edición bóveda Tenemos a, como queréis llamarlo El calcero de Alcatraz, Brutus Como queréis llamarlo, ¿no? Luego tenemos a Klaus, el robot del mapa este de Cold War Del mapa de Berlín Y dos skins más Como estáis viendo, pues El tema de que metan dos skins de zombies Quiere hacer ver que van a darle mucha importancia al modo Y sobre todo, extraña mucho O impresiona Que hayan recuperado un personaje Digamos, de la historia original Por supuesto me refiero a Brutus Al Alcaide, ¿no? De Alcatraz, de Mob of the Dead Pero bueno Tenemos por aquí también las armas Que esta vez sí que creo que están bastante guapas Por la edición bóveda O sea, estáis viendo que se confirman varias armas Como por ejemplo una especie de Aka Un subfusil Una escopeta El cuchillo Un sniper parecido al balista o al locus Algo del estilo Seguramente más tirando a balista Porque el locus es futurista, ¿no? Del Black Ops 3 Pero bueno, ahí podéis ver armas confirmadas Con modelos bastante chulos O sea, realmente comparando la edición bóveda De tanto Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2 Con estas Hostia Estos son modelos que realmente en la tienda Costarían de verdad 20 euros cada uno Que ya sabéis que yo estoy en huelga de tienda Pero simplemente os lo traigo Para que veáis que la edición bóveda En este caso Parece que sí que se la han currado Mucho más que otros años Y luego respecto a Zombies Se confirma una cosita muy interesante Y es que como sabéis En el Black Ops 3 Nacieron los chicles Son una especie de consumibles Que se tiraba por suministros ¿Vale? Entre comillas Que te daban ventajas Te daban diferentes beneficios Había uno muy famoso Que se llamaba Ventajadicto Que cuando lo consumías Te daba todas las ventajas ¿No? Se utilizaba mucho para hacer easter eggs Pues bien Al parecer con esta reserva Te vienen chicles Así que esto quiere decir Que de cara a Zombies Pues se confirma Que va a haber de nuevo Máquinas de chicles Para poder hacer tiradas Cada ronda o cuando tú quieras Para poder obtener beneficios Veremos cómo va esto Pero tiene toda la pinta Que van a poner Un sistema como Pasaba en el Black Ops 3 Que tenías que tirar Una especie de ruleta De suministros Para que te tocasen los chicles ¿No? Y por último Tenemos skins de reserva También De Bueno De Woods De Frank Woods Que bueno Pues estoy viendo la skin normal La skin de los números Y la skin de Zombie Que bueno Están bastante guapas La verdad Así que si esto es lo que viene En la edición boveda A ver Si eres un creador de contenido Pues a lo mejor te renta Porque yo que sé ¿Sabes? Te viene guay y tal O te sobra la pasta Pero al menos Merece algo más la pena En mi opinión Que las del año pasado Está mucho más currada Al menos ¿No? Evidentemente es muy cara Veremos si el juego luego merece la pena Y vale el precio que tiene Que vale y todo eso Pero como edición boveda Mucho mejor que las del año pasado Luego También decir que se abrió Un nuevo búnker en el juego En el que podemos ver Un póster muy interesante En el que Vemos El más buscado ¿No? Bueno Buscado básicamente Que pone Enemigo de estado Y sale la foto de Alder Que como sabéis Es muy importante En la campaña del Cold War ¿No? Y como veis Justamente debajo Pues tenemos Sus datos ¿No? Para que la gente le busque ¿No? La fecha El género El nombre Color de pelo Ojos Tal No sé qué O sea Toda la descripción completa Para que la gente que lo vea Lo identifique Y avise a las autoridades Para que lo detengan ¿No? Así que al parecer Alder ha sido el traidor O eso nos quieren hacer pensar ¿No? Porque ya sabéis Cuál es la temática de este juego ¿No? Que a lo mejor Es como que pone aquí Que Alder es el traidor Que no sé qué Pero a lo mejor es al revés A lo mejor es el que tiene razón Y los traidores son los demás ¿Quién sabe? De hecho Como vais a poder aquí Ver a continuación Hay una nueva radio En los bunkers De Urzikistán En uno de los bunkers Que dice lo siguiente ¿Vale? Ahí lo estáis viendo En el vídeo de fondo Es como El diario del director Que dice Que órdenes de Livingstone Y que traigan Al traidor de Alder O sea Es una especie de De diario De radio De la CIA En el que Identifican a Alder Como un traidor Y quieren que Vamos Quieren arrestarlo Como he visto en el poster de antes Así que ese es el siguiente paso Del evento que estaba habiendo Ahora mismo En el juego Pero no solo eso Sino que a varios grados de contenido Creo que a mi incluido Aunque todavía no me ha llegado Por lo que me dijeron Me iban a enviar el maletín este Pero bueno Por lo que tiene dentro La verdad es que tampoco Que os perdáis gran cosa ¿No? Entonces Este maletín Como veis Tiene la fecha De la revelación Del Black Ops 6 Y La gente se pensaba Que no se podía abrir hasta ese día Pero la gente lo abrió Y lo que tenemos aquí Es lo siguiente ¿Vale? Aquí tenéis el vídeo De esta persona Abriendo el maletín Que esta es la fecha En la que se puede En principio se podía abrir Al menos en la revelación del juego Pero vamos Que al parecer La han dejado abrirlo Como veis Viene un comunicado oculto En el que no se puede ver nada Yo creo que uno de los elementos Que trae dentro Es para poder ver La carta bien Pero bueno Veis como unas zapatillas Para estar en casa Que estaban bien la verdad Pero sin más El maletín este Que es la polla Que está guapísimo Creo que es mucho más molón O mejor el maletín en sí Que lo que viene dentro ¿No? Porque en las zapatillas Viene una cantimplora Y una vela Que yo creo que la vela A lo mejor como os digo Vale para ver la carta bien A lo mejor la enciendes La pones a calor Y se puede ver El contenido de la carta Viene algún pin también Y alguna cosilla más por abajo Pero nada así 100% interesante ¿No? Así que cuando me llegue Os lo enseñaré Pero bueno Viene también una bandera Como estáis viendo De Cerberus Bueno Ahí está el contenido de la caja ¿No? Como os digo Se supone que me va a llegar a mí también Se supone Y cuando la tenga Pues lo enseñaré Luego también he de decir Que algunos creadores de contenido Entre ellos Nista Aunque esta imagen no es de Nista Sino que de otra persona Les mandaron una especie de Busca Se llaman aquí en España Que ahí ya no se utilizan Pero por ejemplo Mi padre cuando trabajaba Y tal Tenía uno Y en este busca Les van enviando mensajes No sé si con coordenadas Son códigos realmente Que no sé exactamente Para qué son Pero están ahí La gente investigando un poquito Pero como veis Pues también están Aparte de en el propio juego Mandando como coordenadas Para que la gente Investigue O números Para que la gente Investigue esos códigos De hecho Un dataminer muy conocido Que ya hemos hablado de él En el canal Que se llama Alikes en Twitter Ha publicado Cositas sobre El búnker oculto Porque de momento Hay un búnker Que no se puede abrir Pero que le ha podido acceder Que si vais a la parte exterior De este búnker Como veis está en una esquina Del mapa En una especie de Está cerca de bomberos Digamos Del medio De Old Town A la parte izquierda Donde está la antena Esta grande Pues a la izquierda En una esquinita De esa especie de monte Y como veis pone Sin ever let me down Y I will die with her In my hand O sea Esto es referencia 100% yo creo A algo relacionado Con zombies Siguiendo con los Posts de Alikes Aquí veis una foto En la que se puede ver El panel En el que se puede Introducir un código Y el lo sabe El ha conseguido Ataminar el juego Y sabe cual es el código De hecho este panel Como veis recuerda mucho A los bunkers de Verdans Tenemos aquí Good vibes De los buenos tiempos El sabe el código Y el código abre el bunker Que es lo que pasa Que como podemos ver En este video Que tenemos aquí a continuación El bunker Se puede abrir con el código Pero está puesto Para que tu no puedas entrar Vale O sea no te deja entrar al bunker Esto lo van a activar más tarde Pero tu Aunque abras el bunker De casualidad Imagínate que aciertas el código No se puede entrar Vale Está capado Y está hecho Para que nadie pueda acceder Y que siga con el evento Aún así Alikes ha conseguido acceder De alguna forma Se ha saltado la barrera Ha entrado al bunker Y ha conseguido Pues en primer lugar Ver que La famosa Daemon La Sally Que se supone Que sale por el suelo De forma aleatoria Y si matas una kill con ella Pues te la quedas para siempre Se va a poder conseguir Sin buscar automáticamente En este bunker O sea tú entras al bunker Y esta pistola Está en el bunker Así que otra referencia De zombies Aquí nos deja otra foto En la que podemos ver La puerta abierta Y nos enseña una sala Entre comillas familiar Al menos desde este punto de vista Y para terminar con el vídeo He intentado buscar Como veis toda la información Y currármelo bastante Para que tengáis todo el contexto De lo que está pasando En este caso Para despedir Alikes nos dice Que hay 13 líneas de diálogo Unidas al bunker 7 Él ha terminado el juego Para poder ver esto Y también hay una cinemática Una cinemática Que seguramente es la revelación Del juego O algo por el estilo O sea que es como El final del evento Realmente parece ser Que el bunker 7 Es el final del evento De Black Ops 6 Así que cuando esté activo Lo podremos ver De momento no se puede ver nada O sea está capado No se puede entrar Y si entras Pues sí puedes acceder A alguna habitación y tal Pero él tampoco ha querido Hacer mucho spoiler Él creo que lo sabe Y lo puede poner Pero no lo quiere poner Porque no quiere joder La experiencia de los demás Así que nada chavales Eso es todo Con lo cual Si os ha gustado el vídeo Y queréis más de estos Pues un gran like Favorito Suscribidse para más gente Nos vemos Adiós Adiós